Mira te voy a poner una, una que está bien desgraciadísima, que está más perrona que la de tu amigo, tu amante Tomás igual te la pongo ¿no? Pero quiero que escuches esta canción Pero antes voy a ponerle para mi amiga la vampirita que nos pidió el tema de dos en uno ¿Cómo no? Y después te voy a poner el temita de mi esposa tú, mi amante tú Y después te pongo tu rolita que me pediste, la de tu amante tú, ¿ok? Bueno pero mientras nos vamos con el temita para mi amiga la vampirita y esto suena Ahí está amiga vampirita, ahí está también para Cris Salas, buenos días Para Efraín Cornejo Benítez Ah no, el cornejo ¿no? Cornejo Benítez, buenos días El ritmo que distingue ¿Dónde andas pinche vampirita? Ándele, 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 sacacrán de las manzanas Pueblita la bella, buenos días Para mi amiga Kari Ahí le va para Cris Salas ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Eso mi amor Buenos días, estamos iniciando jóvenes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Vamos a bailar Cris Salas Bailamos mamacita Ándele chicas de negro Hola un saludo para el 154 Desde Esquiawala Hidalgo Después de poner la canción de Oye mujer Tiene un ratote que no la pongo Ahorita la ponemos Efraín Vamos chicos Dejame la busco Buenos días Campanita Bienvenida Al mundo mágico del foro Donde la diversión Es lo que sobra Ahí va Campanita Buenos días ¿Qué le pasó al sonido vortec? Levanten a mi amigo No se engañen Hazle Gil Venga Gil Olvera Sonido vortec Yo te quiero Eso lo tienes tú tan claro Y esto para el pinche vaquero Que nunca hizo su aparición El día de ayer Campanita Nunca llegó ese pinche vaquero El vaquero aguanganado Y sus botas tribaleras Nunca llegó a capanita Es el uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Che vapiritas Ahorita estás llegando Yo ya poniendo este tema No manches Pero bueno Yo sé que vas manejando Se te perdona Para este amor Y te perdonamos todo Todos en uno Somos los dos No lo castigó Lo mandó al sofá Ándele güey Para que se le quite Che vaquero Para que se le quite Por haber llegado Toda la vida Lo hubiera olido al güey A lo mejor te lo voy a traer Perfume Che vaquero Y tus botas tribaleras Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Dos en uno Dos en uno Para mi amiga La vampirita Para las chicas de negro ¿Dónde vas pinche cornejo? Ya iba a buscar tu rola Papá No manches Uno No te caigas Hoy mi hijada La Pequefer Sobrina Perdón La hijada Mi sobrina La Pequefer Todos los días Cuánto tiempo Sin verte Ya te extraño Pequefer Y a las niñas también Saludos y un abrazo Desde la ciudad De los topes Disculpa Acá iba Bueno pues Hasta ahí llegó La grabación Esa mañanita